se acerca la navidad época de fiestas y qué mejor que hacer un mega sorteo para ello que va a durar todo el mes de diciembre pues sí así va a ser si quieres ganar una fabulosa playstation 4 pro con dos increíbles juegos aparte de decenas y decenas de tarjetas google play y amazon de 50 y 100 dólares que estaré sorteando sólo debes suscribirte al canal y activar la campanita darle like a este vídeo y es que cada 500 likes daré un nuevo regalo extra y comentar por abajo ya que cuanto más comentes más posibilidades de ganar un premio vas a tener los ganadores serán contactados por privado a través de twitter youtube y facebook así que mucha suerte qué pasa cracks hace 65 millones de años que supuestamente los dinosaurios se extinguieron dando paso a formas de vida más pequeñas que ellos y de la evolución de éstas salimos toda la humanidad entre otras especies pero es esto verdad bueno supuestamente sí aunque decir verdad ese es otro tema ya que de lo que quiero hablar hoy es de los dinosaurios concretamente de la farsa que hay detrás del velociraptor antes que nada que son los dinosaurios pues los dinosaurios son un grupo de sauropsidos que aparecieron hace 200 millones de años llegando a extinguir hace entre 65 y 66 millones de años o sea al final del cretácico terciario ahora te digo algo tú ves algún parecido entre una gallina y un dinosaurio de las pelis pues ya puedes darle el aparentesco como bueno porque sí que lo tienen y es que seguramente que todos los libros de ciencias que hablan sobre dinosaurios estén algo anticuados a lo que se sabe actualmente hablando del velociraptor siempre lo hemos visto como un dinosaurio que mide casi el mismo tamaño que un ser humano adulto con una mirada imponente un hambre atroz por devorar nuestros cuerpos y una velocidad extrema pero de todo esto sólo te puedo decir que la velocidad es lo más acertado ya que cuando digo muchas veces que el cine ha hecho mucho daño no es por nada sino porque es algo verídico siempre ha habido incertidumbre sobre el aspecto físico que podría tener un velociraptor y es que se los han pintado grandes sin pelo alguno y lo más temibles y atroces posibles en claro eso vende más en el cine que pintarlos como realmente fueron porque piensa que todo esto viene de la peli de jurassic park ya que en realidad los velociraptor no midieron más que medio metro de altura o sea que te llegaban por las rodillas como mucho tenían gran plumaje es decir que se parecían más a una gallina que al velociraptor del cine y si eran carnívoros pero si te cruzarás con uno seguro saldría corriendo antes de tratar de devorarte por completo como se ve en jurassic park la cosa es que debido al escaso conocimiento en el arte 3d computacional se usaron seres humanos bajo los trajes de velociraptor y por ese motivo tenían ese tamaño tan grande ya que en la realidad los velociraptor medían medio metro de altura pesaban entre 7 y 15 kilogramos y eran de 1,8 a 2 metros de largos de la cabeza a la cola pero vamos que ni para nada se parecían a esos gigantes bicharracos asesinos que nos pintaron en jurassic park a todo esto yo creo que aunque haya hecho este pedazo de vídeo desvelando algo que quizá muchos ya sabíais y otros no tanto seguro seguirán pensando que estos dinosaurios eran como aparecen en jurassic park y que el payaso de it existe y es real pero bueno es lo que hay pues nada más ahora me gustaría que comentases por abajo si conocías estos datos sobre el velociraptor y sobre todo dale a like comparte el vídeo y suscríbete y activa la campanita para estar al día del canal y poder ver más vídeos como éste un abrazo y hasta la próxima crack de la campanita para estar al día Gracias por ver el video.